BANAS Aca, hasta aca COMO ME QUE SI VAS WEI COMO ME Si yo tengo gente aqui con cojones Yo aqui looteando como nada Yo looteando que? Jejejeje No me diga eh Tasticando No looteando nada Como looteando Ja, looteando nada Ya lo cabron, esa sera el premio en el lobby Oye Jajajajajajajajaja Oye Para eso Oye Graba ahí, ma Graba ahí Ah Tu crees que asi iba a mor... Cabron Está en el camión todavía Ha decidido la gran puta ¿Cataste? ¿What? Ahí ese cabrón es inmortal Cabrón viste eso, exploté el camión Está abajo, se encontró Sí Entraron, Gauty Está bloqueado No, pero... ¿Dónde dale? Me maté, me he datado ¡Fuuuck! Diablo, cabrón Me mató porque tuve que cambiar Diablo, hay más gente ahí atrás ¡No, men! Hay un sniper ahí, eh, diablo, cabrón Me tumbó, me tumbó Me tumbó de aquí ¡No, men! No, men! ¡No! ¡Se acuerda! ¡Cabrón! ¿El tipo dónde estaba? ¡Yo creía que era Gauty! ¿Qué era? ¡El tipo estaba cortado! Están ahí, este, atrás ¿Sí? Otro está por acá Buena No, 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 no